¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Abrajo Nicolás! ¡Abrajo Nicolás! Un grito que se escucha cada vez más seguido. El descontento por la cuestionada victoria de Nicolás Maduro ha generado una sensación de desesperanza entre muchos venezolanos. Hasta cuando ya que se vaya, que se vaya de aquí, no queremos al señor aquí, queremos que sea libertad, que se largue. Un descontento que no solo se vive en Venezuela, miles de sus compatriotas salieron a protestar. No en su país, sino en el que residen. Según datos de Naciones Unidas, más de 7 millones de venezolanos han migrado desde la llegada de Maduro al poder. Por eso, muchos llegaron hasta las embajadas de Panamá, Perú y Colombia para pedir la salida del líder chavista. Nos encontramos todos los venezolanos con el país secuestrado por dirigentes políticos que la verdad no sirven para absolutamente nada. Ya ese gobierno ha sido un gobierno asesino que lo que hace es maltratar a la gente, hay hambre, hay de todo. Y se le acabó, se le acabó el tiempo, ya la gente no lo quiere. Por eso, la comunidad internacional sigue de cerca la crisis de Venezuela. La OEA se reunió sin éxito para analizar la falta de transparencia en los resultados. Su secretario ya anunció que acudirá a la Corte Penal Internacional para solicitar una orden de arresto en contra de Maduro. A su juicio, se está cumpliendo el baño de sangre anunciado por el mandatario previo a las elecciones. Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo. 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. Mientras en Estados Unidos, el senador Marco Rubio recordó que sobre Maduro pesa una recompensa por su captura. Ofrecen 15 millones de dólares. Y data de la administración Trump cuando lo acusaron, entre otras cosas, de narcoterrorista. Hay todas las posibilidades nuevamente por hechos novedosos o hechos nuevos que se abran las investigaciones correspondientes y que incluso implique una posible acusación. Y además de eso, que se dicte una orden de arresto o de captura al presidente venezolano. Hasta ahora, las protestas han dejado casi una veintena de muertos, cientos de heridos y más de mil personas detenidas. Maduro, en tanto, sigue justificando su reelección. Ha convocado a nuevas manifestaciones en su apoyo y denunciando un intento de golpe de Estado. En su contra. En su contra.